Hola amigos, ahorita vamos para la isla Saona Vamos allá a coger un catamarán y vamos a almohar en esa isla Y estaremos llegando a eso de las 5 de la tarde otra vez a Santo Domingo Estas salidas se hacen muy temprano, se hacen tipo 6.50, 6.45 en la mañana se están saliendo porque es un poco retirado y pues vamos a ver que vemos por allá Estamos en la playa Bahíaides, aquí se toma un catamarán Saliendo de Bahíaides, tomaremos una lancha rápida hasta la piscina natural La piscina te da hasta la cintura y se dice que es la más grande del mundo midiendo 7 km Allá tomaremos fotos, descansaremos y barra libre Están segł Osor政 and Maestrzeimo 1 Están segañas Están segprealistas, tutoriales de automotivamente Ember largas dos, antes de completar en la paz Holas a dirimir las luas Isla Saona, uno de los lugares turísticos obligatorios a visitar en República Dominicana, por sus playas blancas y sus aguas claras, además de descansar se puede disfrutar de actividades de baile y masajes, allá se tomará el almuerzo y hay barra libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tiene de interesante? Es un barco grandísimo donde puedes descansar, hay actividades de baile y también barra libre. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hasta acá nuestro recorrido por Isla Saona y Piscina Natural, espero les haya gustado el video, si les gustó deditos arriba, no olvides comentar si te gustaría subir a un catamarán o si ya lo has hecho y dónde. Puedes seguirme por todas mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos estamos viendo en la próxima, cuídense mucho, bye.